es Lili Magri Chavo con pinta, todo prohí con plazos fiel, junto y mulí según las chicas un atractivo en recutivo de maletín recién cumplidos los veintiocho y por los porochos sobre la cien según los puntos del candidato para campeatos, para que vien cruzó la calle y estaba ella como una estrella que lo cegó y con mucho oficio me dio la cola y al darle bola lo engatuzó dejó la novia por esa mina que en una esquina lo abarazó gata mimosa que se desliza con las cornizas del corazón ella estaba verde y ella la tenía clarísima así que imagínese la que le pasó se vino un día con los pasajes vamos de viaje Roma a París metanatología ya cuando es bueno me dejó un pleno dulce y feliz pero se más a puro sueño eran los dueños no me siento se despertaron cuando el cajero con salto cero no quiso más la de plástico se acaba ¿qué se le va a hacer? ya te de luz bandera griega la gata juega te pasa el sol el por la moto que luchó un fardo o un gato pardo se le cruzó dicen que el hombre y así parece hace dos veces el mismo horror por una gata se quedó pardo y por un gato y te amas hijo la mina es carlatán de la nuca con su peluca de cotillón que esa mañana juntito al cena le hizo una escena de culebrón trajito lindo dijo la gata por hoy me manda me quedo acá porque un solito no es encorvado que jorobado de donde dan no es encorvado 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 ya te de luz lo bandera griega la gata juega donde pasa el sol el por la moto quedó hecho un fardo y un gato pardo se le cruzó dicen que el hombre y así parece hace dos veces el mismo horror por una gata se quedó pardo y por un gato ¿a qué? ¿a qué no saben qué? se amas hijo muchas gracias mi amor y gracias por esto pero ahora un aplauso para estos seis músicos de tu genero bueno